¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a traer un análisis de una partida mía, una ranked jugada con Katarina, ¿vale? Aquí pierdo dos niños, qué bueno soy. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo jugar esta campeona, diferentes runas, builds, rotaciones y un poquito todo lo que yo considero que es necesario a la hora de jugar con Katarina, más allá de saberos los combos que eso, si no lo sabéis, pues practicar que os va a hacer falta. Si os gusta mucho este contenido, agradecería que le deis un pedazo de like y a ver si llegamos a 5.000 y interpretaré que de verdad esto os gusta y traeré más análisis de partidas mías, pro players, etc. Básicamente, gente, el level 1 de Katarina, no nos vamos a pegar con el rival. Si podemos lanzarle alguna Q, se la lanzaremos, si es muy risky la utilizaremos para farmear, pero no nos vamos a golpear. ¿Qué es lo importante? Cuando lleguemos al level 2, level 3, entonces ya intentaremos buscar trades potenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Veis, ya está viniendo aquí. Yo tengo mi Q disponible y me lo voy a farmear. No voy a ir caminando a pegar o no a tataki, sino que lo farmearé con la Q. En el momento que yo tiro la Q, fijaros lo que hago. Me posiciono justo aquí para que la Q le quede al lado a Zed. ¿Ok? Siempre tenemos que intentar buscar aperturas con Katarina y nuestras Qs para farmear las posicionaremos en el tobillo del rival, para que nos entendamos. Y justo aquí le golpea y se queda al lado. Yo puedo saltar con la E y tranquilamente esto. Tengo 8 cargas de conquistador, que en este caso estamos jugando con una runa que nos premia el trade largo y yo sé de sobras que Zed no me va a matar. Y aparte su W no está disponible porque la ha gastado antes, ¿vale? Que esto no lo he comentado, pero también es relevante. Lo juego un poco mal, pero bueno. Y aquí voy aguantando. Fijaros que todavía no he tirado mi E porque estoy esperando el punto, que es justamente ahora cuando yo pegue autoataque, autoataque ignite, que lo va a matar seguro. Y aquí lo hago, ¿vale? Y se muere y ya está. Primera kill. Es muy importante esto. Tanto a level 2 como a level 3, que es donde nosotros, si lo hacemos bien, menudo minion block, seríamos capaces de conseguir matar al rival, ¿vale? Y en este caso Zed, si no lo conseguimos matar en este punto de la partida, seguramente estamos fuera. Porque él a level 6 es 10 veces más potente que nosotros, ¿vale? Está vamos oleada y nos vamos para base. Quiero que os quedéis siempre con esto. Cuando nosotros lanzamos Qs de Katarina, aunque sea para farmear, siempre vamos a intentar que esta Qs se quede lo más cerca posible del rival. Y si tenemos la oportunidad de entrar y tradearle de manera súper segura, pues tomaremos esta oportunidad, ¿vale? Paso para adelante un poco y vamos a ir a línea. He baqueado, obviamente, para trasladar mi ventaja de oro. Hay gente que a veces dice, no, yo es que prefiero aguantar mi back y cuanto más solo tenga para el Gullblade, mejor. Es cierto que el Gumblade, el Sable Pistola Hextech, que es un buen ítem para Katarina y es el gran power spike que tiene, lo que te marca la diferencia, ¿no? Y lo que hace que tú seas fuerte. Pero una cosa es esa y otra que no baqueemos nunca, ¿vale? Porque veo cada cosa que es un poquito cuestionable. Colocamos un Pinky. Aquí vemos que Zed se está yendo a fricearnos la oleada y decimos, pues vamos, le vamos a dar un poco. El Zed, si os fijáis, se ha posicionado bastante bien en este trade. Y ha hecho un par de cosas que quiero comentaros para que lo tengáis presente vosotros. Cuanto al control de oleadas, en lugar de dejar que esta oleada estampe, fijaros que el tío se va para arriba. Hace un poco de tiempo para que no entre dentro de su torre. Entonces fricearme y jugar de forma más segura ya que le he sacado una kill. Yo le voy a hacer esto y le digo, sí, hombre. Entro con la E autoataque W, que es de hecho este combo de aquí es lo que yo os aconsejo a level 3. Porque creo que es muchísimo más fácil que golpeéis con vuestra pasiva. Y después de pegar E, W, autoataque, caminamos donde va Zed, ¿vale? En este caso él cambia posiciones con la sombra, ahí no puedo hacer nada. Después de esto yo tengo disponible mi Q y otra vez la E al coger la daga. Meteré Q, E instantáneo, ¿vale? Q aquí y la E detrás. En este punto yo le pego un auto porque el tío se me acerca, pero normalmente no tenemos esa posibilidad. Se mueve bien, no consigo darle las pasivas y ahí la verdad Zed acaba perdiendo el trade porque ha estado recibiendo muchos golpes y yo le saco ítems y todo. Y con Conqueror los autos de Catalina, aparte de los resets, pues duelen bastante. Pero la verdad es que tampoco lo hizo tan mal. Acabamos de estampar la oleada para que no nos la fricee. Y tranquilitos, ¿vale? Siguiente punto, importante esto. Podéis hacer dos cosas, ¿vale? Aquí yo me he subido un punto a la Q. Podéis subirle un punto a la Q o podéis subirle un punto a la E, ¿vale? Q, E, W, Q y en lugar de ponerle otra Q le podéis poner una E. ¿Para qué sirve esto? La Q pegará bastante menos, pero tendremos más movilidad. Por el simple hecho de que nosotros al coger una daga con la E, si la tenemos a nivel 1 hay que esperar unos 2-3 segundos y es mucho tiempo, ¿no? En cambio, si les ponemos un puntito más se nota bastante y en muchas ocasiones somos capaces de darle con una daga al rival, ¿vale? En este caso, contra Zed, por ejemplo, nos vendría bastante bien. Ahí le vamos pokeando tranquilamente y fijaros que yo estoy a 66% de la vida y él lo tenemos muy tocado, ¿no? Y aparte le sacamos level por lo que si alguien llega al level 6 de forma repentina, ese voy a ser yo en lugar de Zed. Y esto es en sí el early de Katarina, intentar abrir oportunidades, intentar buscar cositas y, por supuesto, y esto es vital, intentar... Aquí el tío no sé qué hace, o sea, antes me controla una wave y aquí se equivoca de tecla y vuelve a la sombra, pero bueno. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con Katarina? Muchas veces, en la mayoría de casos, si vamos contra gente que es buena o por lo menos que es igual de buena que nosotros, no vamos a tener la capacidad de matarle en 1 vs 1 a no ser que la cargue. Ya habéis visto que Zed antes ha movido y mi W no la ha dado y mi Q que he dejado atrás tampoco porque simplemente se ha alejado de las dagas, que es lo que la gente que conoce un poco a Katarina hace. Y esto cuando subáis un poco de elo casi todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿ok? Importante, me llevo aquí una plaquita y siempre mirando el mapa, que es a lo que voy ahora, para poder sacar ventaja de forma externa. Si yo no te puedo ganar en 1 vs 1, pues simplemente lo que voy a hacer es moverme y entonces intentaré ganarte fuera sacando cositas. Esto es muy bueno porque Katarina en 1 vs 1 es bastante pocha hasta que no pillamos power spikes, que ahora hablaremos de esto, pero sí que es muy buena cuando hay un 2 vs 2, por ejemplo. Por el simple hecho de que nosotros, si conseguimos matar a alguien o pillar una resistencia, cosa que sería lógico, ¿no? Si hay un 2 vs 2, le hacemos focus a alguien entre los dos y se muere. Volveremos a tener cooldowns, gracias a la pasión tendremos la Q, la W y la E disponible, que en algunos casos incluso la definitiva, si es que nos faltaban 10-15 segundines para tenerla otra vez up. Y eso es súper importante, chicos. Aquí tenemos un poco un trade, ahora vamos a comentar esto que es importante también que lo sepáis. Pero nosotros lo que os iba diciendo es que si rotamos y conseguimos sacar ventaja en este tipo de cosas, sacamos kills y hacemos que Katarina empiece a escalar y se convierta en una máquina de 1 vs 5 en teamfight, que es donde ella de verdad brilla, ¿no? En fase de líneas que eres muy chusta, hablando claro, ¿vale? Aquí veis que le he hecho E, autoataque, QW, WQ, las tenéis que tomar más o menos al mismo tiempo. Dejo aquí la laga y salto. Este combo es el clásico de Katarina, gente. Y es el que más vais a utilizar, tanto para moverlos de un objetivo a otro en teamfight, como para utilizar minions como lanzadera para llegar más rápido y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a pushear y al lío. Importante ahora, ¿qué pasa cuando yo me muevo de línea? Para yo moverme de línea de forma eficiente, lo que tengo que hacer es intentar estampar la oleada lo máximo posible y que el enemigo no me deniega a mí nada de esto. Porque si yo dejo mi oleada bajo torre y pierdo todo el farmeo y la experiencia y él encima si lleva placas, pues malo. Lo mínimo es intentar estampar la oleada, ¿vale? Y ahora mismo yo estoy presionando porque sé que puedo rotar a la bot, puedo rotar un poquito, moverme con Xin Zhao, que es un jungler bastante agresivo en el rey, para poder sacar cositas. Y es por esto que le juego tan agresivo, ¿no? Más allá de quedarme bajo torre, aparte de que tengo superioridad contra él y puedo hacerle un poco lo que me dé la gana. ¿Qué pasa en esta kill que os he parado? Hay una cosa que está muy mal ejecutada. Fijaros. Este es el combo que os he explicado antes. Metemos la E, después de esto metemos W y Ultimate. ¿Por qué he metido W en lugar de Q, W? Primero porque al ser nivel bajo tengo que esperar un poco a volver a coger la E y es un poco molesto, ¿no? Y segundo porque obviamente la tenía en cooldown. ¿Cuál es el error? Si yo aquí meto E, W, Ultimate y no doy un pasito, lo que me va a pasar es exactamente esto. Que en el momento que caiga la daga, esta daga, fijaros que le peina, no le da. Y yo casi la acabo cagando un poco. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho aquí? E, W, un click y entonces ultear. Y con este pasito, esta pasiva le habría dado a Z y se habría muerto instant. Justo aquí con la E ya se habría muerto. Cambio aquí, tengo que pegar la Q, pego un auto más, me acojono un poco y meto flash. Perdonadme si me veis jugando mal, pero es que al estar jugando en LAN, que es de estas famosas partidas de la cuenta de LAN, la lío un poco con el ping a veces. Aquí simplemente estampo a wave, ya que estamos, que no nos cuesta nada. Para estampar wave y tenéis los minions juntos podéis hacer dos cosas. La primera, que es la que yo suelo hacer, es simplemente dejar a todos los minions juntitos, metemos Q, W y cogemos las dos dagas. Una y la otra, por supuesto, saltando aquí. Y con esto lo que hago es darle dos pasivas a los minions de adelante, que son los que aguantan más, y una pasiva a los de atrás. Cuando tengáis un poco de AP, con estos farmeáis la wave muy fácil. Pero tendrían que estar juntitos o podéis tirar Q, W, cogeis las dos dagas en el centro y ya está. Más o menos lo mismo, yo utilizo ese porque simplemente me es más cómodo. Pusheamos y baqueamos. Vamos a hablar un poco de las runas de Katarina, porque aquí creo que hay bastante desconocimiento en general y por qué cogemos una runa u otra. La mayoría de gente dice, siempre conquistador. Conquistador. Ojo con esto. Conquistador es muy bueno, es asquerosamente bueno, pero no es la mejor en algunas ocasiones. Cuando nosotros hablamos de conquistador, es una runa que es muy buena fase de líneas, que nos favorece trades largos. Importante esto, por ejemplo, antes con el Zed yo me he pegado mucho con él porque sabía que su electrocutaria había explotado. Yo tenía mi conquistador y el daño prolongado que me ofrece. Y nos da muy buena teamfight. Nos curamos mucho y aparte un daño sostenido en lo que serían peleas de equipo, que es muy interesante. Se puede combinar con el famoso ítem del baile de la muerte, cosa que a mí personalmente no me apasiona, pero bueno, tiene muy buena sinergia con él. Y es la runa más competitiva con Katarina, entre comillas. ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, peleándome con Trona Leblanc? En la que sé que no voy a tener posibilidad de trade largo, porque Leblanc meterá QW, te tirará para atrás, electrocutar y me ha quitado un montón de vida y yo no le puedo contestar así. ¿Qué es lo que haría? Por ejemplo, en este caso, un electrocutar para yo poderle pegar otro trade corto también y más o menos intentar igualarlo, sería mucho más viable, ¿no? Y esto es sobre todo muy bueno contra campeones débiles que no nos ofrecen esta posibilidad de pegarnos mucho tiempo. Y es una runa que en ese sentido está muy bien. Y aparte nos ofrece mucho burst, es decir, mucho daño en poco tiempo contra campeones débiles. Y esto yo con Katarina le tengo muchísimo cariño por el simple hecho de que en algunas ocasiones no soy capaz de one-shotear a alguien con el Conqueror en teamfight y no pillo resets. Y entonces es un poco drama. Y la cosecha no la vamos a coger nunca, ¿vale? La cosecha es una apuesta de la leche. Si tú eres capaz de cargar la cosecha reventando Nerly, cosa que con Katarina, en la mayoría de casos, si somos sinceros, es irreal cuando vamos con una runa que en Nerly Game es muy inútil, pues entonces no vamos a conseguir hacer nada si no la escalamos. En cambio, si la escalamos, bueno, estos son Pentakins, tiene un daño ridículo. Pero este tipo de apuesta no suele salir demasiado bien. Vamos a entrar con roamings, ¿vale? Fijaros que ya mismo me he movido. Lo que os he dicho antes de dejar la línea estampada. En algunas ocasiones, si sabes que es muy probable que tú te lleves algo y la línea no está estampada de todo, pero más o menos está por la mitad, y Zed en este caso iba a tardar un poco en pusharlo, me puedo mover también, pero lo ideal sería esto. Y por supuesto, cuando tiremos la primera torre, nuestro abanico de roaming, de movernos de línea, roaming, rotaciones, simplemente esto, coger y moverte de una línea a otra a sacar ventaja, pues es muchísimo más elevado por el simple hecho de que esta línea no va desde aquí hasta aquí, sino que va hasta la otra torre. Bien, estampamos wave y tenemos un margen muchísimo mayor. Lo mismo, gente, ¿qué voy a hacer yo ahora? Estampo wave. ¿Por qué? Porque estoy siempre mirando el mapa. Zed está muerto, si no me equivoco, no sé qué he hecho ahora, es que estoy también comentando muchas cosas. Pero bueno, en todo caso, Zed no está en línea, estampo wave y yo como estoy mirando siempre el mapa, voy a buscar a los dos. Y vamos a hacer el combo clásico de Catalina, que es, yo creo, el que tenéis que saber hacer sin pensarlo. Es el siguiente, es muy similar a lo que hemos comentado antes, ¿eh? Tiramos la E, metemos aquí Q, W, W, Q, ¿vale? Lo que os digo siempre, las dos habilidades al mismo tiempo, la W al no tener castillo la podéis lanzar cuando queráis, de hecho. Y después de esto le damos al activable, que es este sable, que luego será el sable pistola Hechtank, ¿no? Este es el sable de aguas estancadas o algo así se llama, luego el gunblade. Le damos aquí la ultimate, el enemigo se traga todo el daño, si viene a por nosotros se va a tragar la pasiva que hay en el suelo más toda la ultimate. Difícilmente van a hacer eso. Y si escapan para aquí, pues se van a tragar la pasiva que tengo detrás, porque al tener otra vez el gun de la E le puedo volver a saltar, ¿no? Es decir, que están un poquito entre la laga y la pared, para que nos entendamos. Puedes ir para los lados y tal, pero seguirías tragando mucho daño de ultimate y luego tú tendrías otra vez el engage de la E. Por eso es un combo muy bueno, bastante rápido, fácil de hacer. Y que por lo general suele ser muy eficiente, ¿ok? Con esto hablado de rotaciones, un poquito la fase de líneas, vamos a hablar ahora de los objetos y, por supuesto, en lo que serían las peleas de equipo. Vale, gente, en cuanto a peleas de equipo nos podemos encontrar dos tipos de peleas de equipo. La típica de que está todo el mundo desperdigado por ahí y aquí, Katarina, no tienes demasiados problemas y puedes matarlos de forma individual, como es esta. Especialmente buscando a aquellos que están a poquita vida para pillar resets, ¿no? Aquí simplemente flasheo, mato a uno, mato a otro, me encuentro a Jacks que está otra vez solito, el combo que os he explicado antes exactamente igual. Luego salta por el otro, meto E, W, Q... ¿Veis? Y vamos matando uno por uno. Pero estas teamfights muchas veces no las encontramos porque la gente, cuando ve que vas contra Katarina, dices, hostia, mejor que mis carries estén protegidos, metemos a la frontline delante y es un poquito la idea de ccearte para morirte tú. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos este tipo de situaciones y ahora os pondré una teamfight similar a la que estoy describiendo? Lo primero, ¿qué me pueden hacer a mí para pararme? Ya sea alguien que tenga un daño brutal o que tengan cce, que es lo típico, que te ccean y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces Katarina, en ese sentido, cuanto menos cce tengan ellos, pues mejor. Y cuanto más débiles sean, mejor porque pillaríamos otra vez resets. Siguiente cosita, ¿dónde están sus carries? Es decir, los campeones débiles que yo quiero matar, que son más amenazantes y que me permitirán otra vez coger resets de Katarina. Porque si yo no mato a los objetivos y no pillo los resets, estoy fuera, ¿vale? Porque voy a entrar, soy muy débil, no hago la gran cosa, me muero y ya está. Y eso con Kata hay que evitarlo, ¿vale? Y por supuesto lo típico, ¿no? Que han gastado ellos, que no han gastado, tener un gran control del daño, todo el rollo. Pero saber dónde están sus carries, el cce y un poquito. La amenaza directa para mí es fundamental, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo de una teamfight en la que nos encontramos en esta situación, en la que están juntitos, hay un dunk y todo el rollo. Y os daré un par de tips para poder entrar de forma más eficiente en este tipo de peleas. Vale, gente, fijaros ahora en esta teamfight que no se parece en nada. Tenemos una teamfight con Frohling, con un Draven que está fedeísimo detrás. Es una situación complicada y como veis tampoco estamos aquí en esta partida para tirar cohetes, ¿vale? Entonces yo lo que siempre intento en este tipo de ocasiones, aparte de mirar que han gastado, que no han gastado y todo el rollo, es intentar landear correctamente una daga para crear una apertura. ¿Cómo hago esto? Le voy tirando Qs a la frontlane. Y en el momento que yo considere que una daga es acecuada, por ejemplo esta que está aquí no vale para nada, pues entraré. Fijaros aquí, yo lanzo la Q, se la lanzo a este set y se queda cerca del Draven, que es por supuesto mi objetivo, ¿vale? Entonces cuando yo veo que Draven está a tiro y cuando veo que encima soy Nautilus está un poquito pendiente de los otros, cuando no me están mirando a mí es cuando yo tengo que entrar, ¿vale? Entonces lo que hago es tirar una E a la daga, la E la lanzo lo más cerca posible del Draven para asegurarme que le da. Y en este punto lanzo la E, la W, el Gunblade, la Ultimate, cae la daga, se muere y ya aquí pues fantasía. Yo con esto ya habría ganado la teamfight porque el Draven era la amenaza real de esta partida, ¿vale? Y más o menos hemos conseguido que con toda la teamfight que había y con todo el mundo un poquito pendiente de mí, porque soy el que más o menos va rentable y es una Katarina al teamfight, pues intentar entrar cuando hay que hacerlo, ¿no? Él se muere, aquí me curo un poco con el Conquer, todo el rollo, salto y mira me acabo salvando un poco por los pelos, ¿no? Pero el punto de las teamfights y lo que siempre os recomiendo que hagáis es esto, a no ser que el campeón enemigo esté súper mal posicionado o lo que sea, pero lo más común cuando estamos en peleas de equipo y cuando la gente sabe lo que hay que hacer es que la Frollen esté delante protegiendo a sus carries, en este caso Draven que ya habéis visto que va poco inflado el chaval, ¿no? Y la diferencia era esta misma para nosotros poder, pues, como sea, intentar cazar a su backlane, que por otra parte, muy inflado que vaya, no tiene ni media hostia. Y Katarina, en este caso, es una campeona que se especializa en one-shotear, en matar rápidamente a campeones débiles, ¿vale? Entonces tenemos early game tranquilitos, intentando bajar al rival cuando podamos, landeando dagas situacionalmente, tenemos un, digamos, objetivo de sacar kills de donde no podamos, ¿no? Moviéndonos, apoyando al jungler, rotando de manera eficiente, y por supuesto una performance en teamfight en la que hay que matar a los campeones débiles, intentando hacer el máximo daño en área posible, optimizando nuestras dagas, sabiendo muy bien el daño, teniendo presente todo, y por supuesto creando, como habéis visto, aperturas para pillar a la de carry, o a la de carry, el midlaner, el jungler, cualquier campeón débil que pegue mucho, que esté fedeado, es un poco nuestro objetivo, y a partir de aquí ya, fantasía, ¿no? Esto es en función de lo bueno que vosotros seáis con Katarina, de cómo reaccionéis, de mil cosas, pues ya jugaréis a un nivel u otro, ¿no? Pero lo principal es esto, intentar cazar a sus carries. En este caso ahí se me queda medio clavada el personaje, pero bueno, es un poco complicado también, ¿no? Tengo ultimate, es que el Draven ese da mucho miedo, gente, pegaba como un animal. Aquí entro, lo consigo matar, pero el otro me pega un auto, cuestionablemente. Pero creo que os quedéis con esto, ¿vale? Es muy importante que estos tips de manera general los tengamos en cuenta a la hora de jugar nosotros con Katarina en una partida. Vamos a tratar un poco el tema de la build y cositas que podemos cambiar si requerimos de ello. Katarina tiene una build estándar que es coger el sable, pistola, headstack, botas de penetración mágica, nos cogemos un Morelo y a partir de aquí depende. Zonia o Banshee si necesitamos una opción un poco más defensiva, Rabadon si queremos daño puro y duro y son bastante débiles, o Bastón del Vacío si aguantan mucho. Esta es la build estándar de Katarina, ¿no? Y a partir de aquí se puede variar, nos podemos hacer un QSS si requerimos de ello, nos podemos hacer algo un poco más defensivo, un Liandry estaría bien en algunas ocasiones, un Relay... Hay muchas opciones, pero generalmente esta es la build que nos hacemos con ella, ¿vale? Consejos, si vais muy fedeados, tipo un C1 que voy yo aquí, no os pilléis directamente el Morelo, no hace falta esto, ¿no? Son campeones bastante débiles o tenéis daño suficiente, con la potita ya vais bien. Y aparte vais muy fedeados, os pilláis Rabadon de segundo ítem y los reventáis a todos, te empaiteáis, pilláis objetivos y acabáis la partida muy rápido, ¿vale? Si vosotros veis que lo estáis pasando muy mal contra campeones de daño mágico, no necesariamente vais a ir a por el Sable Pistola Headstack, que es este ítem de aquí, que ahora mismo lo tengo en el ítem 2 en el vídeo que veis de fondo. Podemos ir, por ejemplo, a un Sorbe Maleficios, y eso nos daría una capacidad de supervivencia adicional. Cambiar las botas por Tabi o Mercury en función de lo que nos estamos enfrentando, si requerimos de ello en caso extremo. Normalmente no lo haríamos, pero podríamos llegar a cambiarlo. Contra un Yasuo, por ejemplo, que va 10-0, hostia, pues hazte unas Tabi, ¿no? Que a lo mejor esto te va a venir muy bien contra él, porque al final la mayoría del daño de Yasuo es por autoataques, tanto Qs como autos. Podríamos hacer Mercury si vamos contra, por ejemplo, un equipo con mucho CC y mucho daño mágico, pues sería mejor opción que unas botitas de penetración mágica. Aunque ya os digo que por regla general yo esto intento no cambiarlo, a no ser que sea súper necesario, ¿vale? Hay otro ítem que no lo he comentado, el famoso Baile de la Muerte, Death Dance. ¿Qué pasa con este ítem? Tenemos menos daño, pero nos va muy bien con el Conquistador y nos genera un trade a largo plazo en una teamfight enormemente bueno. ¿Por qué? Porque no pegaremos tanto, pero es muy difícil que nos maten, nos curamos como un animal y al final pues acabas haciendo mucho daño, ¿no? Esto a no ser que vayáis contra una composición en la que te puedes asegurar que no te van a buen shotear. Vas contra, por ejemplo, 3 o 4 tanques. A mí esto me gusta muchísimo más combinarlo con penetración mágica pura y dura. Pero ya os digo que es un ítem que no siempre os lo tenéis que hacer. Es un tanto situacional y aunque tiene buena sinergia con la campeona, considero que en muchas ocasiones, más que ser bueno, os va a frenar vuestro arranque y vuestro destrozo de Katarina. Por lo que es un ítem un poco peculiar, ¿vale? Ante la duda, Conquistador y la mil que os he dicho. Si veis que hay que cambiar cositas, lo que os he dicho antes de las runas o lo que sea, lo podríamos llegar a cambiar, ¿vale? Y estos son un poco los tips que os doy con Katam, a más allá de saber hacer el combo de anti-CC, el combo de no sé qué. Eso ya lo he explicado muchas veces, pero quería que vieses un poquito cositas referentes a gameplays que creo que os va a ir bastante bien a la hora de vosotros jugar con ella. Y a todos, si os ha gustado mucho, chicos, ya sabéis, darle ahí un pedazo de like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos, el contenido que vamos teniendo de forma regular al canal. Tanto en el canal principal, que es este, TenjaXaLol, canal secundario TenjaLol y, por supuesto, la plataforma morada de directos. Así que nada, chicos, un placer y nos vemos. Hasta luego.